Antes de sembrar hay que limpiar el terreno. Si siembra con el terreno lleno de maleza, la buena semilla se ahoga porque la mala semilla ya creció y domina el terreno. Eso ocurre en la mente. El sendero verdadero es el sendero interior. En el yoga aprendemos a ir ascendiendo a través de los chakras. Los chakras son niveles de energía. No es como los pintan, unos lotos muy bonitos con sus pétalos. No, son unos vórtices de energía. En general, desorganizados, como los ciclones, etc. Así están. Si practicas el yoga como debe ser, esos vórtices se van armonizando. Y ya no son destructores.